¡Suscríbete al canal! Baby mira, ya estoy aquí sentado, estás bien linda Tú sabes que te quiero por el resto de mi vida Y cuando me dices que me quieres nunca se me olvida Y por esa razón te canto esta canción Si supieras lo que siento en mi corazón Y las palabras que te digo son de puro amor Y a una mujer como tú se le da lo mejor Maravillosa y hermosa como una flor Te acuesto en la cama y te lleno de miel Y te prometo que yo nunca voy a ser infiel So ven acércate para sentir tu piel Es al amanecer, te besaré muy bien Porque una mujer como tú Sincera y hermosa no hay otra que me ponga feliz Si así como me quieres te prometo que mi corazón es para ti Y estando conmigo nunca vas a sufrir Tú sabes que te amo Es la verdad Tú eres lo que quiero en mi vida Tú sabes que te amo Baby mira, ya estoy aquí sentado, estás bien linda Junto los dos agarrados de las manos Un amor increíble, bien enamorado Y ni pensamos en el mundo y cuando estás a mi lado Me abrazas y me besas y me dices que me quieres Y bien alegre te abrazo y te beso Y me dices en el oído que tienes ganas Y cuando te quito la ropa, la figura de tu cuerpo Ponte puro amor y tú eres lo mejor Tú eres lo que quiero en mi vida Tú sabes que te amo Baby mira, ya estoy aquí sentado, estás bien linda Tú eres siempre en mi lado Seduceme con tus ojos Tú significas tanto a mí Tú eres todo lo que necesitas Mis amigos dicen que eres el uno No te amo solo a nadie